Atención, este video contiene spoilers de la temporada ya que vamos a desmenuzar comparándolo con el manga únicamente así que si no estás al día, cuidado amigo, avisado voy a poner intro y pues comenzamos a hablar rico ya que hay muchas cosas que decir Has estado esperando todo este tiempo, por dos mil años, por alguien Con esa frase abre el trailer, la cual pertenece al final del manga 122 que comparte el título de De ti, dos mil años antes, una clara referencia al principio, para ti, dos mil años después y da sentido a todo lo que menciona Eren al estar en los caminos, ya que el objetivo era liberar el poder de Emir al decirle esas palabras que esperó dos mil años porque alguien le entienda Y es que a través de esto se activa el retumbar de la tierra y se libera finalmente el poder y su alma al abrir ella los ojos finalmente El detalle de los ojos no es un detalle menor, ya que se ha repetido esta expresión en varios momentos importantes de la serie Al final de la tercera temporada cuando Eren al besar la mano de historia desbloquea recuerdos futuros de su padre y también pasados al enfrentar a Freda Reis y robar el poder del fundador, un elemento que será clave para usar el poder de los titanes Esto ocurre también cuando ve los recuerdos y memorias de Grisha junto con Zeke en esta temporada final y revivirlos también Acá acá es cuando cambia un poco el tiempo, en esta temporada vimos los encuentros de Eren y Zeke clandestinos en Marley En el cual platicaban y también tenían como objetivo lanzarse la pelota de béisbol que representaba el plan de la eutanasia que Zeke quería aplicar con el poder de la fundadora Emir Idea que provenía desde Tom Cusaber, el anterior heredero del titán bestial que tenía una forma muy similar a la del demonio de la tierra Otro detalle interesante es que Freda Reis está viendo un espejo de su relación con su hermanita historia Ya que así como ella e historia, Eren y Zeke son únicamente hermanos por parte de su padre Solo que ellos no tienen sangre real, o al menos no les conecta la sangre real que a Zeke sí Una expresión similar y no menos importante es la que muestra Annie al ser amenazada por Levi que le cortará las partes de su cuerpo real Haciendo referencia a que ya sabía que se trata de un titán cambiante distinto a los otros Estas palabras representan que Eren entendió los sentimientos de la fundadora según Zeke Y que a través de esos sentimientos se rompió el voto de renuncia por voluntad propia Aquello que limitaba el poder de Emir únicamente a la familia real y también la había hecho esclava de esta misma El anterior tráiler de hecho mostró y le dio más énfasis o importancia o al menos mostró un poquito más acerca de este gran encuentro En el cual también se mostró una de las memorias de la fundadora La temporada final solo tuvo un pequeño cameo que fue este en el último episodio Por lo tanto esperaremos más del pasado de Emir y cómo la va a crear mapa Las siguientes imágenes del tráiler corresponden al material restante del manga 115 Ya que el penúltimo episodio de la temporada final se adaptaron las memorias de Zeke Al enseñar todo su pasado en libario y también agarró partes de este manga Pero dejó la aparición del cuerpo de Zeke en la dimensión de Emir para ser reconstruido por ella hasta ahora Es acá cuando él tiene la primera idea de cómo el tiempo es distinto en ese lugar El tráiler nos muestra un frame de su expresión después de salir recuperado Mientras que Levi tendrá que ser atendido de emergencia por Hanji Levi es incluso dado por muerto ante Flush El cual no lo cree del todo y pide que se revise su respiración Pero finalmente se distraen por Zeke Y de hecho un soldado parece que le mira el pito Pues todo esto ocurría antes de que Pic se mostrara entre Eren y le ofreciera colaborar Siendo un momento muy interesante cuando le enseña cómo moriría más adelante Al pedirle expresamente a Gaby que le apunte con el rifle así como lo haría más adelante Algo que se referencia en ese tráiler es el momento en el cual Zeke se estira desesperado Intentando recibir o atrapar la cabeza de Eren después de que este esté cercano a tocarle De que Zeke había sido derrotado al explotarle toda la nuca Por pedido de Theomagat y en el cañón del titán cuadrúpedo de Pic también Un detalle interesante es que el álbum de Shogeki El cual fue el ending de esa temporada final Tiene la misma expresión O sea la cara de Eren es la portada de este CD Y pertenece a la reacción de Eren al ver cómo le vuelan todo el cuerpo al titán bestia Continuando con el tráiler, Reiner utiliza en contra de Eren el poder recién adquirido del martillo de guerra Clavándole una de las estacas en el hombro Curiosamente, esa es una referencia al ataque que recibe Ymir para salvar al primer Rey Fritz Recibe una lanza en el hombro también Siendo parte de las memorias que Eren observa de hace 2000 años pertenecientes a la fundadora Al final del tráiler, tenemos la viñeta del manga 117 Con Eren levantando el cuerpo del titán de Reiner para destrozarlo con una sola mano Mostrando toda la furia contenida que tenía Eso también es una conexión con su encuentro en el segundo episodio del arco de Shinkansina Cuando se enfrentan y le dice que ese era su pueblo y lo perdió todo a causa de su ataque Ataque para salvar al mundo Que es el punto central de su conversación al encontrarse en Marley Otro de los mejores planos corresponde al de Yelena observando a los dirigibles siendo destruidos por los proyectiles de Shink ante su éxtasis Ya que ella admiraba profundamente a Shink como un dios Mientras tanto, los cuadros de Connie y Union Compone están alineados Ya que es acá cuando el voluntario decide liberarlos ante el ataque de las fuerzas de Marley Y el pelón comienza a mostrar sus traumas de ser traicionado una y otra vez Desde Reiner y Bertolt pasando hasta la muerte de Sasha en donde sembró resentimiento hacia Eren Por soltar esa risa nerviosa Mencionando que está harto que lo traicionen Ante la petición de ayuda pasamos al plano de Mikasa sosteniendo su bufanda Y mencionando que sí ayudará a proteger a Eren Pero mostrando como ya le afectaron sus palabras Y como ella de manera depresiva miraba ahora ese vínculo únicamente como producto del lazo Ackerman Ya que según las palabras de Eren, eso era lo único que los unía Y ella era una esclava Mikasa abandonaría su bufanda desde ese momento Y no la usaría hasta el penúltimo capítulo después de ver las memorias de Eren de otra dimensión En el que ambos estaban juntos teniendo una relación romántica Pero teniendo que despertar Estando en una situación similar a las del primer capítulo Aca es cuando Mikasa utilizando la bufanda tiene que verlo cara a cara Antes de cortarle la cabeza Y ahora sí, terminar con todo Este es un mensaje de Hajime Isayama Con respecto a la adaptación de esta recta final de la serie En el cual se disculpa por todos los planos tan difíciles Que le hicieron dibujar a todos los trabajadores de mapa La verdad es que esto me da muchísima confianza A que la recta final no tenga ningún titán por CGI Aunque si lo tiene, esperemos que sea el mejor posible Nuevamente, Isayama habla acerca de lo difícil que ha sido dibujar Lo que fue el final y todos los grandes y enormes paneles Que inundan el ocaso de Shingeki no Kyojin Estoy muy emocionado, tengo muchas expectativas Y a la vez, no sé qué esperar de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!